Feliciano Miguel Rosendo da Silva se presentaba como un enviado de Dios. No era sacerdote y tenía dos hijos. Lideraba la orden y mandato de San Miguel Arcángel, más conocida como los miguelianos. Empezó su tarea de captación desde varios herbolarios en Vigo. Simulaba hablar en arameo mientras entraba en trance para impresionar a sus seguidores. Vivía aislado en este chalet de lujo en Oya, Pontevedra, con varias mujeres que se hacían llamar hermanas. A las más cercanas las llamaba bastones y acataban todas sus órdenes. Entre ellas estaba Marta Paz. Era su mano derecha y también ha sido detenida. Ingresó en la orden junto a su familia con apenas nueve años. Los padres salieron de la comunidad pero no consiguieron convencer a su hija. Ella va con Miguel a donde va él y se dedica a escribir lo que él dice en las conferencias. En 2011 incluso llegó a actuar ante el Papa en su visita a Madrid. Hace unos meses el obispado de Vigo apartó a Rosendo por conductas inapropiadas. Se refugió en Madrid con otros 27 seguidores, entre ellos su propio hijo. 14 familias han denunciado al fundador de la orden por secuestrar y retener a sus hijas. Rosendo y Marta están acusados de asociación ilícita y se investiga si pudieron cometer otros delitos.